No te voy a querer Quizás en esa forma tú comprendas Que puedo yo vivir sin tu caricia No, no te voy a querer Ni te voy a mirar para que sufra Ni aún siquiera sabrás Si algún día te di mi cariño Te voy a castigar Para que sufra Lo mismo que he sufrido yo por ti No te voy a querer Ni te voy a mirar para que sufra Ni aún siquiera sabrás No te voy a querer Ni te voy a mirar para que sufra Ni aún siquiera sabrás Si algún día te di mi cariño Ni aún siquiera sabrás Yo te voy a castigar Yo te voy a castigar Para que sufra Lo mismo que he sufrido yo por ti No te voy a Alexis No te voy a criticar Yo te voy a ir Gracias.